Llega la Navidad y llega, como ya suele ser habitual, la tradicional gran fiesta del fin de año en el Pull & Bar de la Recife Gran Hotel, donde se espera organizar la mejor fiesta de fin de año de la isla. Y es que a la festividad propia de la fecha se añadirán diversas performances a cargo de C3 Performance Hells Angels Show. Para los muy bailones lo mejor llegará con los DJs Albert Techere, Daniel Bartolomé y Daniel Palacio. Ya se puede comprar la entrada anticipada por 20 euros con consumición en la web www.aghotelspa.com o llamar al 928-800-000 e informarse de los abonos de 5 copas y de los reservados especiales para grupos. Viva la última noche del año en el Pull & Bar de la Recife Gran Hotel & Spa.